Yo no vi las flores marxitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la vida, realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré, lloré y juré que no iba a perder Traté y traté de negar este amor tantas veces Ven, si mis lágrimas fueron en manos Y al final yo me amé demasiado Como yo, como yo, nadie te amaron Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más ¿Qué fácil fue soñar? Tantas noches de intimidad Parecía no acabar Parecía no acabar Como yo, como yo, nadie te amaron Como yo, como yo, nadie te ha amado Lloré, lloré y juré que no iba a perderte Traté y juré que no iba a perder Traté y juré que no iba a perder Traté y juré que no iba a perder Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado